Tengo la curiosidad de saber cómo besas Y me marea, que siempre de vueltas en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevido, y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido, y yo lo sé Atrévete como René, sabes que tienes lo que es con el play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura está pa' una escultura Si fuera frida pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura está pa' una escultura Si fuera frida pongo tu cuerpo en una escultura Si fuera frida pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevido, y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes ser más atrevido, y yo lo sé Y si tú quieres volver, mami, dime, y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico, no llevamos ni equipaje Contigo sale el sol, y se van todos los males Baby, por la condición, y yo te demuestro que vale Vente, dale, mami, vente No quiero presionarte, pero tus ojos no mientes Vente, dale, mami, vente Quiero bailar contigo y olvidarme de la gente Así que zumba, que la vida lo que pide es rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte y te das probar rumba Baby, si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevida, y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes, debes ser más atrevida, y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepa en dónde estamos Ni el nombre del hotel ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, 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 y en esa cama nadie va a dormir Ay, 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 de lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente siempre me parto bien, hoy es diferente Así, 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 y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, de lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente siempre me parto bien, hoy es diferente Dime si tú quieres, si quieres algo conmigo Conmigo, papi, tú puedes, puedes ser más atrevido Y yo lo sé, dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, te ves Debes ser más atrevido Y yo lo sé, yo lo sé